¡Hola mundo! Muy usado por cada uno de nosotros, hombres y mujeres. Pero, ¿qué está sucediendo con los hijos? En la actualidad, muchas mujeres trabajan, se han vuelto profesionales y pues definitivamente están aportándose a las familias igual que los hombres. Y eso, pues qué bueno, es digno de aplaudir. Pero hay un problema que está sucediendo. Algunas de ellas, o muchas, están ignorando a sus hijos. Repito, no solamente le puede pasar a las mujeres, también en los hombres nos puede suceder. Un huérfano es un niño cuyos padres están ausentes. Esa es la descripción del diccionario. Pero, ¿qué pasa con los hijos que están siendo ignorados porque la mamá y el papá están en el smartphone? Este video que encontramos en la red nos arroja un impresionante mensaje. Por favor, míralo, compartilo y comentalo. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas madres están ignorando a sus hijos. El uso del smartphone las distrae, creando una brecha entre la relación interpersonal más fuerte dentro de la familia. Un huérfano es un niño cuyos padres están ausentes. Estos chicos que sufren de desatención por el uso del smartphone se denominan huérfanos digitales. Para generar un llamado de atención a toda la sociedad, creamos la campaña No Más Huérfanos Digitales. Nos encontramos en un conocido centro comercial del sector norte de la ciudad. Y hoy buscaremos a madres e hijos y nos daremos cuenta de su relación con respecto a esto. Ellas pensarán que van a participar para un programa de televisión. Pero en realidad, impronta les tienen preparado una gran sorpresa. Acompáñen. Y ahora sí, estamos listos para arrancar. La celutón, porque ya tengo a mis dos participantes. Ok, escuchen esto. Primero, tienes que leer con atención las frases que yo te voy a dar en esta cartilla. Todavía no puedes ver, todavía no las puedes mirar, ¿ok? Y usted tiene que escuchar a su hija con atención y escribir como que si estuviera, no sé, chateando con su mejor amiga. De eso se trata el celutón, ¿ok? A la cuenta de uno, dos, tres. Esto es celutón. Mi mamá es la más especial del mundo. Mi mamá cocina deliciosa comida. Me encantaría irme de vacaciones con toda mi familia. Quiero que me mires a los ojos cuando te hablo sin mirar el celular. No quiero que contestes mensajes, llamadas ni correos de tu trabajo cuando estás conmigo. Aunque estás conmigo, te siento lejos. Y me aburro, porque siento, me siento solo. Mamá, 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 tu teléfono me está alejando de ti. Mamá, me siento perdido. Te necesito y te amo, mamá. Te necesito y te amo, mamá. Abrázame, mamá. Abracame, me sigo, mamá. ¡Suscríbete al canal!